Aquí estamos, con Sandra y Javichu de Planeta Autocaravana, que se van a hacer deporte, Carlos y unos seguidores que nos han traído aceite de oliva, virgen extra, y he dicho yo, Corcho, pues me lo pudiera haber traído antes y que comprara yo la botella de sotancar. Era broma, ¿eh? Bueno, Sandra, ¿algo que decirles a mis seguidores? Sí, que vaya seguidores tienes. De buenos, ¿no? Pero mira, ¿puedo enseñar la botella de aceite? Enséñala, enséñala. Es que yo estoy alucinada con esto. Esto es oro puro. Esto es un regalazo ahora mismo. Y encima malagueño. Y aquí están Clau y Vale de la gordita. Madre mía, madre mía, qué pedazo de reunión. Bienvenidos, chicos. Qué lindo, vamos. Sí, ya teníamos ganas de veros ya, ¿eh? Cuando ya vamos. Que estamos rodeados de argentinos. A la izquierda y a la derecha. Menos mal que son majos todos. Bueno, que marido y yo nos vamos a hacer pilates de pared. Quiero verlo eso. Sí, claro. Dicen que ir a verlo porque se quieren reír de nosotros. No, no, para ver si es cierto. Porque lo ven y prometiendo hace mucho. Y no lo hacemos nunca, ¿no? No mostro nada. No mostro nada. Dice que... ¡Suscríbete al canal! Hoy me he puesto todos los regalos que he tenido de seguidores y de amigos. Que ya sabéis que nosotros no nos hacemos regalos. Pero he tenido regalos y los llevo todos encima. Luego os cuento lo que está haciendo Clau en nuestra autocaravana. Nada más que veáis la sudada que tiene el pobre. Sí, sí, sí. Estás tremendo, Clau. Esto es lo que nos ha hecho Clau. Como nosotros tenemos un doble suelo aquí, igual que él, nos ha puesto para cerrarlo con llave. Ahí y ahí. Alguien está haciendo maletas porque se van a Argentina. Y a nosotros nos da mucha penita que así sea. Y aquí tengo a Claudio estudiando porque irá a hacer nuevas cosas en su autocaravana. Y ahí está Valeria la guapa. Buenos días, Valeria. Buenos días. Estamos rodeados de argentinos, por derecha e izquierda. Tan a gustito. Qué suerte que tienes. Estamos en un bar de Mataró, Gallego. Falta el Josep. Falta el Josep, que es el marido de la Maribel. A esa es la silla de Josep. Y aquí nos hemos venido con Clau y Valen. Buenos días, que no nos da buenos días hoy. Buenos días. Y aquí tenemos un artista. Influencer. Qué rico, qué rico un bolsito. Y aquí tenemos amarillo. No. Olito. Mira qué guapo. Pero ahora tienes que comprarte las gafas azules para este vestido. Y rosas, y rosas. También las quiero rosas. Mira, mira, mira. Vaca, no me dejan ni grabar. Están aquí, dale, que me pego. Mejillones, sepia. Ala, os dejo, os dejo comer. Vamos con el nieto. Negro sobre fondo negro. Estabas tú deseando que sacara yo esta sillita, ¿eh? ¿De ese andito estabas? Estoy muy patrilona. Está hasta un rato diciendo, ¿qué haces? ¿Dónde está? Claro, claro. ¿Qué pone? Esta es Minerva. Es una seguidora que es invidente. Y le está contando a Carlos cómo ve sus vídeos. Ah, sí, claro. El robo de nuestro programa. Puedes imaginar lo emocionado que está a mí, Carlos. ¿Y ahora qué sale? Claro. No quiere decir que no sos un ser humano que siente que sufre por el amor de Dios, pero yo me imagino que sos un motivador para cualquier persona con depresión. Sí, pero tú estás viendo el resultado de creer, el resultado de haber pasado todo esto. O sea, de ver realmente lo que te importa en la vida, de lo que tienes o no tienes que sufrir en la vida. Claro, es el resultado de haber pasado por otros caminos. Porque yo no te voy a decir que mi vida, siendo ciega, haya sido bonita. Estamos de despedida con los argentinos porque hay dos que se van mañana y aquí estamos de picadita. De picadita, de picadita, de tomatito, de picadita. Sí, sí. Se están poniendo tristes. No. Sí, yo no me quiero ir. Ya no se quiere ir. ¿Y vos? Tampoco. Tampoco. A brindar, a brindar los ojos. ¡Bien! No puedo terminar este vídeo sin daros las gracias a todos y cada uno de los que me habéis felicitado el cumpleaños. Soy tremendamente afortunada, la verdad. Recibo muchísimo cariño de todos vosotros y tengo que corresponderos. Gracias. Muchas gracias. Os quiero. Gracias. 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 Gracias.